JUEVES DE LA SEGUNDA SEMANA DE CUARESMA Primera lectura del libro de Jeremías Esto dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que nunca disfrutará de la lluvia. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor, y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará, ni dejará de dar frutos. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién lo podrá entender? Yo, el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón, para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo, llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá, ni hacia acá. El rico insistió, Te ruego, entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo, Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó, No, Padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La primera lectura, tomada del profeta Jeremías, plantea una antítesis de sabor sapiencial. Maldito quien confía en el hombre apartando su corazón del Señor será como un cardo en la estepa. Bendito quien confía en el Señor será un árbol plantado junto al agua. Nada más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo entenderá? Yo, el Señor, penetro en el corazón. En el texto subyace la idea de los dos caminos que también desarrolla el Salmo responsorial. A su vez, en el Evangelio contrapone Jesús la dispar suerte final del rico Epulón y del pobre Lázaro. Es una parábola en tres cuadros. Situación de ambos en vida, cambio de escena después de su muerte y diálogo de Epulón con Abraham. En los dos primeros cuadros procede Jesús a base de contrastes e inversión de situaciones. Felicidad de uno y desgracia del otro. En el tercero está la enseñanza de la parábola. El desigual destino de Epulón y Lázaro no se debe exclusivamente a su condición sociológica, sino, sobre todo, a sus actitudes personales. El rico no se condena por el mero hecho de serlo, sino porque no teme a Dios, de quien prescinde, y porque egoístamente se niega a compartir lo suyo con el pobre que muere de hambre a su puerta. Tampoco el pobre se salva simplemente por serlo, sino porque está abierto a Dios y espera la salvación de Él, que hace justicia a los oprimidos. La enseñanza, intención y finalidad de la parábola no es resaltar la escatología individual, aunque se indique al remitirse Jesús a la creencia y lenguaje habituales del judaísmo de su tiempo, ni prometer una compensación a los pobres con un final feliz, ni, menos todavía, alentar en los desheredados de la vida una resignación esperanzada, pero estoica, fatalista y alienante. No, se trata más bien de afirmar la peligrosidad de la riqueza, porque fácilmente crea olvido de Dios, sordera a su palabra, expresada en la ley de Moisés y en los profetas, y se razón al prójimo, hasta el punto de que tales personas no harán caso ni aunque resucite un muerto para hacerles ver su camino equivocado. Escuchar la palabra de Dios, convertirse a la ley de su reino, de justicia y amor, abandonar la falsa seguridad de los bienes materiales y compartir con los hermanos lo que tenemos son las consignas que se desprenden de la enseñanza de la parábola. El peligro que nos ronda al leer o escuchar el evangelio de hoy es creer que va solamente por los ricos y los potentados del dinero. A esos no pertenecemos nosotros, decimos. Sin embargo, la enseñanza de la parábola, en mayor o menor medida, tiene aplicación para todos. Pobre y rico son conceptos relativos. El que tiene un millón es pobre si se compara con el que tiene mil, pero rico si se compara con el que solo tiene unas monedas. Todos tenemos a nuestro lado o encontramos a nuestro paso algún Lázaro que es más pobre que nosotros. Familias humildes que pasan apuros, gente sin trabajo, enfermos y ancianos abandonados, alcohólicos y drogadictos, marginados que necesitan una mano amiga. Si le cerramos las entrañas, ¿cómo creernos en regla con Dios? Los cristianos no podemos ser espectadores neutrales de la pobreza y miseria ajenas porque los gozos y esperanzas, las tristezas y angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Si no nos convertimos radicalmente de la codicia al amor que comparte, será imposible el cambio de unas estructuras nefastas que crean desigualdades injustas entre personas, grupos y naciones y que permiten que el 6% de la humanidad disfrute del 50% de la riqueza del mundo y que un 20% posea casi la otra mitad, mientras el resto malvive y muere de hambre. Los bienes de la tierra tienen destino universal y la propiedad privada no es un derecho absoluto. Si no somos solidarios compartiendo nuestros bienes y dinero con los que son más pobres que nosotros, nuestras eucaristías no serán auténticas, según venía a decir San Pablo a los cristianos de Corinto. Te bendecimos, Señor, porque oyes el clamor del pobre, liberas al oprimido y sustentas al huérfano y a la viuda. Tú derribas del trono al poderoso y enalteces al humilde. Al hambriento colmas de bienes y al rico despides vacío. Cuando nuestro corazón se cierra ignorando al pobre, abre, Señor, nuestros ojos para que te veamos a ti en él. Cuando el pobre tiende su mano hacia nosotros, abre nuestro corazón al gozo de compartir lo nuestro. Ayúdanos a romper la malla del egoísmo acaparador, liberándonos del afán de poseer, gastar y consumir, para que no nos habituemos nunca a las desigualdades ni nos cerremos a ti y a los hermanos. Que así sea.